De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, no se activó la fase preventiva o de precontingencia ambiental en el corredor industrial durante la madrugada del 24 y 25 de diciembre. María Isabel Ortiz, presidenta del Comité Técnico de Contingencias Atmosféricas, informó que es la primera vez en cinco años que esto sucede, gracias a las campañas de prevención que encabeza el gobierno estatal para controlar las emisiones de partículas PM10 en los 46 municipios, sobre todo Salamanca, León, Irapuato y Celaya. En ellas se invita a tener fiestas sustentables y contribuir al cuidado de su salud a través de las siguientes acciones. No hacer fogatas, no utilizar pirotecnia, no quemar muñecos en año nuevo, planear recorridos para evitar congestionamiento vial, evitar circular por caminos no pavimentados, verificar su auto, evitar cocinar con leña o carbón, utilizar luces de LED para decoración y reportar quemas a cielo abierto. Las condiciones meteorológicas también fueron un factor importante para la dispersión de contaminantes. En esta ocasión se registró viento arriba de los 2 metros por segundo. Finalmente, Ortiz Mantilla recordó a la población estar informada a través de la Eco App y en la página oficial de la Secretaría. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.